Ya regresamos a uno por uno La legislatura le ha puesto a la constitución Con la reforma en educación, telecomunicaciones Competencia energética, político-electoral, laboral, etc Prácticamente esta legislatura le ha puesto el 70% de caracteres De los que significaba toda la constitución de 1917 De ese tamaño es el compromiso Yo estoy convencido que además son reformas extraordinarias Que se van a ver reflejado Y el segundo ejemplo El segundo ejemplo es que nos preguntemos qué país somos Y nosotros somos en población dentro de 200 países En número de habitantes el país 14 En territorio el país 13 Y en Producto Interno Bruto, en economía Somos la doceava economía Sin embargo, yo estoy seguro que tu auditorio, tú y yo No sentimos que vivimos en un país que está en los primeros 15 del mundo Porque cuando tú mides una serie de estudios Que tiene la OCDE Pues estamos prácticamente en todos los indicadores Ranqueando entre el 50 y el 70% y ese es el gran desafío Que efectivamente la sociedad mexicana sepa No solamente que somos el territorio número 14 del mundo O la población número 12 más grande del mundo Sino que en los indicadores de los indicadores de los indicadores de los primeros 15 países del mundo Porque en ese momento pasaremos de ser un país emergente O de ser un país en vías de desarrollo A un país con economía consolidada Y esto requería una serie de reformas Que el PRI le negó a México Pero que el PAN, a pesar de ya no estar en el gobierno Hemos propuesto porque forman parte de nuestra agenda histórica Precisamente para seguir transformando este país Y que la gente efectivamente se sienta en educación En salud, en ingreso, etc. En un país de los primeros 15 del mundo ¿Y no considera que además de eso que usted está mencionando Hace falta incrementar la inversión del PIB en investigación? Invertimos alrededor del 0.4% mientras Israel invierte el 4.5% ¿Cómo hacer para incrementar eso? Siempre los comparativos son muy complicados Sobre todo porque no podemos comparar el 1% de una economía del tamaño de México Con el 4% de una economía como lo de Israel Porque no somos iguales México es un país grande, es un país con una economía muy fuerte Pero ciertamente si tenemos entre otros alguna asignatura pendiente Tiene que ver con investigación, con ciencia, con tecnología Que nos permita desarrollarnos mejor para ser más competitivos Son precisamente parte de los indicadores En los que México sale en los 70, 80 lugares del mundo Cuando podríamos y deberíamos estar entre los primeros 13 del mundo Ok, y ahora cambiando un poco de tema El Partido Acción Nacional está viviendo una época importante Pues aquí en la próxima elección Su dirigente nacional se va a marcar la pauta Para que ustedes renueven la fuerza Y recobren el poder o la fuerza que tenían ustedes como oposición ¿Qué proyecto usted considera que es el más viable para Acción Nacional? De los dos contendientes que están Gustavo Madero o Ernesto Cordero Yo estoy convencido Que estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro país Perdón, de nuestro partido Desde su propia fundación Aquí vamos a definir qué partido le queremos ofrecer a la gente De cara además a las elecciones del 2015 En donde habremos de renovar nueve gobernaturas de 32 Casi mil alcaldías de poco más de 2.200 en todo el país 500 diputaciones locales Y un número altísimo de diputados locales En el caso específico de Guanajuato Renovaremos Congreso del Estado Y los 46 ayuntamientos Además de que elijamos a 14 diputadas y diputados federales Y lo que tendremos que decidir es Si lo que queremos es un partido ganador Como el que está construyendo Gustavo Madero Gustavo Madero el año pasado Después de que perdimos la presidencia de la república Reconstruyó un partido En donde retuvimos la gubernatura de Baja California Y en donde ganamos 5 capitales En ayuntamientos de diferentes estados de la república mexicana Subimos en 34% el número de ciudadanos gobernados a nivel nacional Y subimos también en casi un 30% el número de diputados locales De mayoría que teníamos De 55 a casi 90 Y esto te habla de un partido que a pesar de que veníamos De un momento muy complejo y muy complicado Después de haber perdido la presidencia de la república Tuvo la capacidad de levantarse Y se levantó en la búsqueda de consensos y de unidad En hacer la mayor de las reformas internas que el PAN ha tenido Hoy gracias a Gustavo Madero Vamos a ser todos los militantes del PAN Los que elijamos a nuestros dirigentes Y ya no una cúpula Hoy somos un partido que ha puesto su agenda legislativa Y la ha hecho una realidad a través del Pacto por México Con todas estas reformas Y todas estas reformas tienen un ADN absolutamente panista Yo creo que ese es el PAN que quieren los mexicanos Y es el PAN también que se merecen los mexicanos El otro es un proyecto que ya hemos visto Que se dedica al golpeteo Que se dedica a la denostación Y que está más preocupado por hacerse de una dirigencia Que por construir un partido que le sirva a la sociedad mexicana Pero no es nuevo Nosotros vimos por ejemplo En la campaña de Josefina Vázquez Mota A un Ernesto Cordero Que luego de haber perdido la elección interna Para ser nuestro candidato En vez de sumarse al esfuerzo De todos los panistas a nivel nacional Para que retuviéramos la presidencia de la república Se dedicó a criticar y a denostar la campaña De nuestra propia candidata Yo no creo que ese es el partido que queramos los panistas Yo por supuesto estoy respaldando a Gustavo Madero Pero sobre cualquiera de las circunstancias Me parece que lo más importante es Que la membresía pueda ir Definir el rumbo del partido Y una vez que elijamos a nuestro dirigente Nos pongamos todos a trabajar en torno a él Haya ganado el de nuestra preferencia o no Para que construyamos en unidad Una propuesta que nos permita Que la sociedad mexicana nos vea Como esa alternativa de gobierno Que se pone enfrente De un gobierno ineficaz De un gobierno que no da resultados Y de un gobierno que solamente ha dado pasos para atrás Como es el gobierno del presidente Peña Nieto y el PRI Pues eso ha sido todo de mi parte Le agradezco nuevamente Que me haya conseguido esta entrevista Y le otorgo la palabra Para si gusta decirle algo a nuestro auditorio No, al contrario, agradecerte Esta es su casa Y decirle a las amigas y a los amigos De Cortazar y del Bajío Que estamos trabajando bien fuerte Para construir un país mejor a nuestros hijos El país que nuestros hijos se merecen Y el país por el que nosotros todos los días Estamos trabajando con toda nuestra fuerza Y con toda nuestra pasión Soy Erick Javier Huerta Y estoy en compañía de Luis Alberto Villarreal Coordinador de la Fracción Panista En la Cámara de Diputados